Música Buenas tardes, saludándolos mi familia hermosa Aquí vamos ya de salida de trabajar, mira Disfruten nuestra colonia, nuestra área de trabajo Saludos para todos los que miren este video Para todos en general Reciban los mejores deseos, mira que chula de casas Ahorita aquí, no les pude grabar adentro porque andaba bien presionada Pero en realidad, esta casa nueva que vinimos, una hermosura Chula de casas Que ni la friega se siente, hasta eso se disfruta Conoces cosas nuevas, cosas diferentes Mira que bonita armonía en los niños, que chulada de área Todo muy diferente, muy bonito Esta área, no les quiero contar a donde vine a trabajar Quiero que vean, que conozcan conmigo los que viven en otros países, estados Para todos los que están en otras partes del país Otros lugares que no conocen Que por lo menos a través de este medio tengan una idea Y conozcan un poquito de este lugar Y puedan por lo menos a través de este medio conocer Y decir que vinieron a trabajar conmigo Que se vinieron a trabajar con la tía Gela Mira que bonita área, que chula de casas para acá, para este lugar Son áreas muy caras, pero muy bonitas Muy tranquilas, vale la pena Vale la pena nada más porque aquí hay mucho árbol Y no pueden apreciar esto Mira aquella casa, mira que bonita Mira, todo muy bonito Bueno, ya los vamos a dejar Les dimos un recorrido corto Porque ya vamos a entrar a las calles grandes Esperemos y lo disfruten Así es que ya después ahí Les compartimos el resto de lo que sigamos grabando Bendiciones Mira mi rosita que viene llegando de la calle ¿Puiste a trabajar, hija? No ¿No fuiste a trabajar ahora? No ¿Mañana trabajas? ¿Cuál hora? ¿A qué horas? A las 9 de la mañana tengo que ir a dejar al niño a las 8 de la mañana ¿Cómo te lo está cuidando? Bien A ver enseñamos la cunita que le compró la señora Mira Rosita viene llegando Hoy tuvo su día de descanso No trabajó hoy Y estamos contentos Porque a Baby y Marcos lo están cuidando muy bien Ya hasta le compraron cuna y corralito Rosita se los va a mostrar en su teléfono Donde la señora fue y le compró todo el baby Ya Rosita ya está mucho mejor ¿Ya te vieron de alta completamente ahora? Ya Ya estoy haciendo ejercicio Y stuff en las mañanas Ya a ver cómo queda Rosita Ya después del ejercicio Mira Les voy a mostrar Rosita Que eso es lo que le compraron a Baby Marcos ¿Cómo se llama la señora? Tania Mira Tania Que Dios la bendiga y le multiplique sus finanzas Allá donde está cuidando a Baby Marcos Ya le tiene todo al bebito Y no, yo le lloro al niño No le lloro nada No, ni parece que me extraña el guache ¿De cuántas libras quedaste ahora? ¿No te has pesado? Like después de embarazo ¿A cuánto quedé? Ajá Empecé Antes de embarazarme estaba a 117 Durante todo mi embarazo subí hasta la 156 Oh Yeah Y no terminé mi embarazo ¿Y ahorita? Ahorita estoy La última vez que chequeé estaba a 126 Oh wow Pero ya no subiste mucho entonces No, nomás me quedé con 9 libras De todo mi embarazo ¿De todo tu embarazo quedaste 9 libras arriba? Oh wow Y ya te digo el doctor que ya está 100% ya Ajá ¿Ya lista para trabajar y todo ese rollo? Ajá Ya, ya estoy trabajando para atrás Y estoy corriendo 2 millas todas las mañanas Ay, yo quisiera hacer eso Pero a mí no me desagrada mi cuerpo A mí no me desagrada mi cuerpo Mira, para todos los que no conocen Ella es mi hija Rosy Y mi hija Rosy es asistente dental Pero ahorita ella por la pandemia Por este virus No quiere trabajar en lo que es su profesión ¿Por qué te da miedo Rosita? Por el niño Porque COVID se transmite por la boca Los más gérmenes están en la boca Y de asistente estoy trabajando estrictamente en la boca Así que las bacterias, infecciones y todo eso Es lo que hacen los asistentes Limpian todo por dentro Y te da miedo por bebé Entonces ahorita ¿Qué vas a hacer en tu nuevo trabajo? Ahorita soy manager de una tienda de comida Y voy a ser manager en una tienda de zapatos O sea que mira, de nada le sirvió la licencia a Rosita Se pagó tanto para que estudiara, graduara, terminara Para acabar trabajando en una tienda de comida Pero vale la pena Soy manager Vale la pena todo porque el baby Marcos tiene que estar protegido Le da miedo, dice Dice que le da miedo Ya voy a, voy a, planeo regresar para atrás Ya cuando tenga como los ocho meses Ya casi el año Because I think he'll be okay ¿Vas a renovar tu licencia o qué? Todavía la tengo, todavía sirve Pero también por el coronavirus Muchas oficinas dentales no están tomando mucho paciente Eso igual no tienen negocio Si no tienen negocio no me pagan bien Entonces cada vez sale mejor acá en la tienda Y luego ya no vas a seguir estudiando Ya Ya cuando el niño esté más grande Ya teniendo más tiempo Nomás que ahorita estoy trabajando en otras cosas para mi vida Ven Rosita ya está haciendo cambios para su vida Que todavía es sorpresa Solo quiero enseñarte Ven Rosita está trabajando en otras cosas para su vida ¿Te has servido de algo ahora que eres mamá? Para bien, para cambiar tu vida No ¿No te sientes diferente? No ¿Qué consejo le das a todas las señoras que tienen hijas de tu edad? O muchachas de tu edad Algo serio, bien No, ya Conversa algo bien para los jóvenes de tu edad Espérame Movié el teléfono Ahorita me agarré a Rosita y yo estoy paciente ¿Qué consejo le das a las muchachas de tu edad? Que se embarazan antes de tiempo sin tenerlo planeado Yo no me embaracé antes de tiempo Pero no estamos Yo disfruté todavía mi vida Yo llegué a vivir mi juventud ¿Pero tenías planeado embarazarte? No, porque me habían dicho que no podías O si les dicen que no pueden, sí pueden O sea que se cuiden Es que eso fue lo que dijo la ciencia médica Que no podías tener bebés Eran muy pocas, pero todavía faltó lo que dijo Dios Y para Dios no hay imposibles La ciencia médica puede decir muchas cosas Pero Dios tiene la última palabra La ciencia médica, el plástico Es mentira Si pueden Aunque se cuiden, si pueden Uh, pip, pip, pip Tápense las orejas Porque si Dios quiere Quiere Y va a pasar Rosita usó todos los métodos preventivos Y aún así Baby Marcus está Aunque sabiendo que no podía Pues es la cosa responsable hacer You know Protegerse, cuidarse Y de todos modos ¿No? No hubo protección alguna Para que Dios mandara a Baby Marcus ¿Qué le dices tú a las muchachas de tu edad Después de que son mamás? Un consejo Después de que son mamás jóvenes ¿Está haciendo para ti muy duro cuidar al bebé? No ¿Qué es normalmente la rutina que tiene Baby Marcus? Se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana Se come su teta Después de comer se toma otra sista en la mañana Se duerme por 4 horas Luego se levanta como a las 9 y media por ahí Le hago su teta Come de 10 a 10 y media Después de eso se queda levantado por 2 horas Que es su tiempo para jugar Entonces se queda jugando Se queda despierto ¿Cuánto bien juega contigo? Ya Ya jugamos un rato That's it Después de eso vuelve a comer otra vez A las 2 Nessie Mark no sabe otra cosa más que comer y dormir Como cada 4 horas Se come otra vez a las 2 Come a las 2 y Se toma otro nap Después de su nap Se levanta otra vez a las 6 para comer Después de las 6 ya se queda levantado Como por las 8 y media, 9 Lo metemos a bañar Y ya después ¿Qué experiencia te dejó ser mamá Después de andar en los bailes de parranda Y de repente cambiar tu vida A disfrutar tu embarazo Y cambiar pañales Limpiar el ombliguito del bebé ¿Todo eso no te dio miedo o qué? No ¿No? ¿Cómo te sentís? No sé, como que ser mujer como viene naturalmente No me afectó mucho Luego el niño Gracias a Dios fue muy buen bebé No dio nada de lata Se duerme toda la noche No me desvela Te sientes bendecida por ese lado con el bebé Yo, pues yo pensé que iba a pagar todo lo que yo hice contigo No, todavía te falta Si no te pones al tiro Todavía te falta Chiquitita Si no te pones al tiro A rectificar Ya no me voy Porque estamos que Bañar al niño Bye mami Bye Lo traes ahorita cuando termines de bañarlo Ok Miren mi familia bonita Ahorita estaba aquí preparando una carnita para lonche Para el día de mañana Cuando me llegó Rosita Mira Me llegó Rosita así de Sorpresota Venía de vaga Pero Ahí la agarré para platicar con ella un ratito Y compartirles un poco Cuando me llegó de repente Rosita Mira Aquí no sé si pueden verla A ver No Ahí Ahí está Mira la imagen Hoy no estoy grabando con la cámara Estoy grabando con el celular Mira como les estaba platicando Llegó Rosita Y me la agarré Venía con Baby Marcos Nomás que no terminamos de platicar Porque ya tenían lista ya La bañera para bañar a Baby Marcos Lo llevaron un rato para afuera de la casa Y este Mira Y ahora si ya se me vaciaron mis stoppers Ahora si voy a lavar trastes Mira Ya se acabaron los frijoles Si miran esto aquí Es porque ya Voy a cambiar comidas nuevas Mira Todo Dimos ahora si remate Este Y me Le estaba platicando Verá Me agarré a Rosita Un rato que venía platicando Ahí Y se dio una plática muy Agradable con Rosy Tío Muy muy agradable Ahí se las voy a compartir En el video Espero la disfruten Mira el mandilito Que me mandó mi suegra Hace mucho tiempo Todavía lo conservo Mira Un chulote Durango Durango México Mira la lacranzote Tira la lacranzote Igual que yo de gordito Tira nomás Es que aquí Esa está amarillita Igual que yo La lacrancito Güero Este Mira les presento Mi mandilito Ya casi me lo acabé Ya se me reventó De una tirita Pero todavía aún así Aquí lo traigo Echando uso Mira Entonces les estaba Platicando que me agarré Rosita Verdad Y se las voy a compartir Ya regresó a trabajar También ahorita Ya estoy andando Corriendo Grandes cambios Hemos tenido en estos días Cambios bien grandes Pero bueno Lo importante es que Todos los cambios Sean para el bien De todos No hay que ser egoístas Y aunque ya me había gustado Tener a mi hija Todos los días Aquí en la casa Ya se me cansa el brazo Ya me había gustado Tener a mi hija Aquí en la casa Disfrutándola con Baby Marcus Todos los días Y este Ya ahorita Ya que va a regresar A trabajar Como que ya Hasta me siento Media tristona Media aguitadita Creo como que hasta Que me duele el corazón Un poquito Si si me duele Me duele el corazón Un poquito Porque está habiendo Muchos cambios Me acostumbré A mirar al niño Todos los días Ella también Todos los días En casa Disfrutando a mi niña A mi hija Verdad Para uno Los hijos Aunque crezcan Siguen siendo los niños Bueno deja Voy a poner el teléfono Acá para En lo que espero Que se me coce La carnita Ya tenía Los casitos sucios Ahorita los voy a lavar No vayan a pensar Que Va a decir Ay que cochina La tía Gela Aquí tengo ya Mis vasijitas Todos los demás Ya están limpios Ya los lavé Ahorita así como Que dice Que linda Me veo lavando Otras Esperancita Verdad Mira aquí Ya los voy a poner Para lavarlos Desocupar Un poquito Mover la carnita Ahorita voy a Ahora si Esta carnita No se las voy a grabar El El proceso Porque Cuento con poco Tiempo Y este Hay que trabajar Mañana Hay que trabajar Mañana Ya se me voy a recargar Un ratito aquí A platicar con ustedes Hay que trabajar Mañana Y el día Está un poco Apretado Está un poquito Apretado el día Entonces vamos a A darle Echarle ganas Entonces ahorita No me voy a entretener Mucho grabando Los detallitos De la comida Pero como les estaba Platicando Que anda así Mediaguitadona Y ahora que ya También este Mi hija regresó A trabajar Y estaba disfrutando Muchísimo tenerla Aquí en casa Pero estoy feliz Porque ya Gracias a Dios Si la voy a bajar La servietta Gracias a Dios Ya la dieron de alta 100% Ya la escucharon Ustedes de su boca Yo ya lo sabía Pero quería que fuera ella La que lo dijera Por su propia boca Ya dieron de alta Mi hija Ya regresó A trabajar El niño También Ya lo están Llevando a cuidar Gracias a Dios El lugar Onde se lo están Cuidando Pues es Con amistades Y fue grande La sorpresa Cuando llegó A la casa De la señora Que ya le tenía Todo a baby Marcus Enorme bendición Porque El niño Están Abriendo sus puertas Para cuidarlo Con bastante emoción Bastante Alegría Ya estaban esperando A baby Marcus Con ansias Y le tienen Todo al niño La señora Bien emocionada También Ya está poquito No está tan grande Pero Ya no tienen bebés Están bien emocionados Con el bebé Quería que les mostrara A mi hija La cunita Que le compraron Al niño El corralito No cuna El corralito Y ya le tienen Todo So Baby Marcus Llega Contento Y eso a mi Me llena de satisfacción El bien de los hijos Y los nietos Y todo eso Eso es una Satisfacción enorme Para todos los padres Que saber que nuestros hijos Están bien Y las personas que amamos Es un regalo Enorme Realmente Me siento contenta Y bendecida En esa área Aunque extraño Al niño ¿Verdad? Cuando amanece Muy temprano Pues ya si no me pongo lista Pues ya se lo llevaron Con la babysitter Y se me duerme el gallo Ya no lo miré Pero entiendo Porque un día Mi hija también Va a tomar su Su camino Va a tomar su espacio Ahí está también Ya planeando Independizarse Y qué bueno Me da gusto por ella Voy a batallar Los primeros días Porque me acostumbré Todos estos días De pandemia Que estábamos en cuarentena Tenerlos a todos aquí Pero también No hay que ser egoísta Entiendo que ella Tiene que abrirse sus puertas Agarrar su vida Propia Y tener sus Propios errores Sus propios tropiezos Y sus propios logros Sus propias satisfacciones O sea que me va a costar trabajo Acoplarme Pero Se va a poder Tal vez los primeros días Se me va a cargar A poquito la tristeza Pero se va a poder Así es que Ahí les quise compartir Un poquito Ya se me va a acabar La batería de mi teléfono Ay mira Ya llegó el príncipe A ver Poquitito Mira El príncipe Todavía no tiene ropa Veneme la cazuela Mi hija de la comida Por favor Mira Les estaba platicando Mira Ya lo bañaron Ya lo bañaron Al tesoro Nomás que como Es bien comeloncito Viene recién Bañadito Mi chiquitito Bello Y ahorita lo van a Lo bañan todas las noches Ahorita ya le van a poner Su pijamita Y a dormir Su lechita ¿Verdad que sí papá? Mira papá Se hola Se hola Ya cuando es noche Extraña su baño ¿Eh? Extraña su baño Empieza a llorar Si no lo baño Ah mira Apenas les estaba platicando Que ya me vas a dejar solita Que ya te vas a independizar No me vas a extrañar Pero yo les digo Que Rosita ya se va a independizar Tal vez Porque yo ya estoy sintiendo Paso en la azotea Ya me estoy sintiendo Paso en la azotea Y ni siquiera sorpresa Que ya se la arruiné Pero ya Las mamás Todo lo presentimos Después la voy a dejar Que me la de completa Y ahora por lo pronto Aquí tenemos a Baby Bien contento ¿Ya le están saliendo Sus granitos otra vez A mi mamá? Ya Cuando tira berrinchos Es cuando le salen más Cuando se enoja Cuando se enoja Le salen en todo el cuerpo Es alérgico a corajes I guess I don't know Coméntale al doctor eso Le dije Pero también es porque su Piel se está cayendo No Es porque su piel Se está ajustando Mi amor Bueno ya se van a llevar Al príncipe Say bye papá Say bye papá Y dice bye Ya se van a llevar a papá Ya le van a poner su ropita Lo van a cambiar Vete con papi Vete con papi Ya estamos empezando Porque ya estábamos tarde En su baño Bañamos ocho y media Si se pasa la hora de su baño Llora Pero llora Ya que nos dormimos temprano Más tarde nos dormimos A las diez y media Porque trabaja y a trabajar Hasta una muchacha Que tuvo su bebé Casi igual que tú Y me preguntó A ver si mira este video Váste para acá Mira Rosita está usando Todavía la faja posparto ¿Verdad se llama? Yes No sé si hubo una muchacha Que me preguntó Para cómo sanar sus heridas Y este Rosita Le tuve dando té de árnica Y varias cosas Y otra está usando La faja posparto Y eso le está ayudando bastante Ahorita se mira más grande Porque me traigo la faja puesta Pero si me la quita Ya casi está toda plana Ya es chiquita A ver qué tiene Yeah Like mi pantalones nuevos Tuve que comprar ¿Te quedaron los mismos? Yeah Estos son mis mismos jeans Mira Ok No, no más ¿Cómo quedas skinny? Rosita no quiere enseñar su panza Y tiene panza de lavadero La rosa A ver Déjamela Déjamela como la quita Puse muy mal ángulo En la cámara Porque me toca Me la comida Mira Esta es la faja posparto Está usando Rosita Mira Todo el mundo debe de saber De esta faja Pero si hay alguna joven Que se embaraza Y no sabe Mucho de los cuidados Esta es la faja posparto Y miren como quedó Rosita A ver Deja voltear la cámara Ahí está Mira Así quedó Rosita Y todavía le falta Porque está corriendo Todavía tengo Like Poquito que Like Le quedó un poquito Longita todavía Yeah Un poquito Like Que se me sale Estos pantalones Estos pantalones Ni me atrababan Ni me subían Para arriba Nada No Si se me subían aquí Porque no me En el embarazo No subí nada de peso No me quedé Con ningún tipo de peso Si te quedaste con las popis El tío popis Like No me creció aquí Casi nada No me creció nada aquí Like Las caderas No se me hicieron grandes No me creció nada aquí Los brazos Piernas Nada Lo perdí todo So Nomás me quedó Como pancita de aquí Like No Like La lonja que se me sale Nomás aquí Nomás Pero like Estos pantalones Like No me atrababan El botón Rosita está afligida Por esa lonjita Y es que no me No ha mirado Las de la mamá Como está bien Hostos Yo siempre he sido Delgada So Esto Para mí Es un gran cambio Y luego Like Para volver a Meter Caber en mis pantalones Es una diferencia Like Big De cintura Yo nomás era 25 Que media de cintura ¿Quieres? Tomó un 3 Media la carita Por favor Para que De pantalón No Era un 0 A un 1 Y todavía estoy usando Los mismos pantalones Pero mis pantalones Yo me los ponía Like Los altos Los que Van Arriba De cintura De cadera Las sizes Que yo agarraba Era que iba Por cadera Ahorita estoy grabando Con mi teléfono No estoy grabando Con la cámara Porque este Se me ocurrió Ahorita se dio esto Ponerme a grabar un poco ¿Verdad? Estoy haciendo Mil cosas a la vez Como siempre La tía Gela Pero bueno Ya ahorita Bajo Rosita Ahorita ya estoy Pelando papas Mira A mi me gusta Mucho cocinar La papa Me voy a poner Bien papona Mira aquí estoy Con las papas Voy a platicar Con ustedes Pero sin Destantear el tiempo Mira voy a pelar Papitas Ya tengo unas cuantas Peladitas Así es que En lo que conversamos Un rato Les comparto Parte de mi Pues ahorita Vamos a No tenía el cargador Ahorita subí para arriba Subí para arriba Agarrar el cargador Y este En lo que pelo Las papitas Aquí vamos a echar Una platicada Y ahora si Como quien dice Ahorita que agarré A Rosita aquí Este Andaba con un poquito De tiempo también Porque el niño Ya estaba desesperado El niño tiene Su tiempo exacto En el que ella lo baña Y ya cuando pasa Su Su tiempo de bañar Nos estaba compartiendo ahí Que el niño se empieza A poner desesperado El bebe no es llorón O nada Pero eso si Es muy estricto Este Las cosas que Que cuando el las quiere Pues casi tienen que ser De ya a ya Que cuando el bebe Tiene hambre Tienes que darle de comer Exactamente A su hora Lleva un tiempo Muy este Organizado el niño Para comer Para dormir Tiene sus mismas horas Ya lo escucharon De Rosita Y para bañarse Ya le tenían lista La bañera Nomás que lo bajó Un rato Ya miraron a Rosita Ya les compartimos La La faja Postparto Que ayuda muchísimo Cuando una muchacha Va a dar a luz Que no se aflijan Si quedan gorditas A las que no nos aflige Ser gorditas Pues no hay problema Verdad Yo no me aguito Porque como siempre Les he dicho Flaca ya fui Era mucho más flaca Que Rosita Verdad Y gordita Pues también lo disfruto Ahora si como quien dice Hay que aprender Ay esta papa Me salió bien fea Mira Hijo de su Salió bien dañadita Pero bueno Hay que botar Lo dañado Nomás una esquinita Pero Hay que botarla De volada Casi terminé De pelar Papa yo Y este Como les estaba Platicando Verdad Ya Rosita Tiene la bonita Experiencia Yo Gracias a Rosita Por darme esa dicha De ser abuelita Feliz De tener al bebé En casa Pero a la vez Poco triste Porque ya también Este Pues ya se lo están Llevando a cuidar Y ya se extraña El bebé Pero contenta Porque pues también Entiendo que mi hija Tiene que organizar Su Su vida Verdad Y Lo importante Que Tiene su trabajo Ahí No carece Por nada De eso Y pues ahora Si como quien dice Hay que aprender Del ayer Que las cosas Que ya pasaron Pues hay que aprender De ellas Y pues vivir El hoy El presente Disfrutarlo Vivir el presente El hoy El día Que estamos viviendo Como si fuera El último Porque el mañana No es nuestro Y como siempre Se los he dicho Hay que aprender A disfrutar Cada minuto Cada segundo Cada cosa Porque la vida Se nos acaba En un abrir Y cerrar de ojos Y todo pasa Ni vivimos Ni disfrutamos Ni nos hicimos ricos Se nos pasa la vida Trabajando Y no disfrutamos Los tiempos de familia Yo perdí mucho tiempo Muchos años Esos momentos Por tristeza Por depresión Por muchas cosas Por muchos motivos Este Que en su momento Verdad Tal vez yo les iré Compartiendo En su momento Cada cosa Pero lo que si les puedo Decir Que lo que les digo Se los digo Por experiencia propia Que yo pasé Tanto tiempo Enfocada en el trabajo Y en muchas cosas Materialista No porque nunca he sido Nunca he sido Una persona materialista Y este Pero si Este Me ha gustado mucho Tener mis propias cositas Trabajar por ellas Y este Y esforzarme Por lo que yo quiero Y muchas veces Donde vamos trabajando Por las cosas Este Que necesitamos En la casa Perdemos esos tiempos Este De familia Esos tiempos bonitos Por mucho tiempo Yo los perdí Pero nunca es tarde Gracias a Dios Este Que me dio la oportunidad De ir componiendo Poco a poco Muchas cosas Pero a pesar De que trabajaba Mucho Agradezco a Dios Por darme la oportunidad Siempre de ser Responsable Con mis hijos Con la casa Nunca he sido Una persona Así que digamos Desatendida Verdad Siempre he sido Muy responsable Con mis hijos A pesar de andar Corriendo de un lado Para otro Mira ya voy a empezar A dorar la carnita A la vez A lo lejos Yo creo que Lo van a mirar Ahorita Como les dije No les voy a dar La receta Hasta después Verdad Porque eso No es receta Es como cocina La tía Gela Y sigo pelando papas Y nos descuidamos De la familia Cuando en realidad Debemos de prestar Atención En las cosas De los niños Porque de volada Crecen Y se van Y después Los extrañamos Después los extraña Uno Y todos esos momentos Se anhelan Se anhelan Se anhelan Todos esos momentos Y pues Aunque mis hijos Han crecido Yo aún Sigo disfrutando Tenerlos chiquitos Porque para mí Siguen siendo mis niños Aunque ya crecieron Verdad Pero disfruto Y yo aprendí Como les dije Les comparto Verdad Gracias a Dios Siempre he sido Muy responsable Con ellos Ellos No es por presumir Es verdad Pero siempre han sido Muy buenos estudiantes En ese lado En la escuela Yo nunca tuve Problema Ya que hay muchos niños Que batallan Para aprender No quiere decir Que no sean inteligentes Todos los niños Son inteligentes Nomás que a veces Algunos tienen unas habilidades Para unas cosas Algo otros Para otras Y así verdad Yo con los míos No he batallado Gracias a Dios En esas áreas Hasta ahorita Aunque puedo batallar Tal vez el mañana Porque Nadie está A no batallar Todos estamos propensos Verdad Pero gracias a Dios En esa área Pues si yo me siento Orgullosa de ellos Pero Para poderlos mantener Ese ritmo Y todo eso Yo tenía que trabajar mucho Y sacrificarme De muchas cosas Y ahora que los tengo El consejo Que yo les puedo Pues no consejo Más bien Porque verdad Como yo siempre les he dicho Lo que les sirva de mí Tómenlo Lo que no Pues no lo agarren Hagan de cuenta Que no escucharon nada Yo les comparto Mi diario vivir Y este Pero en este caso Lo que yo les comparto A todos Porque ya me voy a poner A cocinar más No sé si les pueda compartir Al final mi carnita Verdad Es que hay que aprender Del ayer De lo que ya pasó De los errores Que soñar con el futuro Vivir el presente Y soñar en el futuro Tener metas Planes Y pues no Mira lo que le dieron Para festejar Que ya está dada de alta El abuelito De El bisabuelo De baby marcus Viene siendo Verdad Ajá El bisabuelo De baby marcus Le regaló esto Para que festeje Que ya está 100% Dada de alta Pero Se va a guardar Para colección O para un en vivo Que se viente La tía Gela Nomás como un pequeño detallito ¿Qué? Nomás un traguito Para saborearlo Pero no te di No pues yo aquí Lo que está Todo lo que está En esta casa Es mío Incluyente a ti Girl Listo Mi familia hermosa Aquí quedó el caldito Mis amores Este guisadito Se llama Un bistecito Y hacía falta Un poquito de caldo Estos días Han estado fresquecitos Y este hacía falta Hacía falta un poquito Quedó bien rico Bien rico Lo acabo de probar Y quedó riquísimo Vamos a cambiar La La cuchara Mira Esta es una cuchara nueva Acá tengo la otra Que estaba usando Y eso quedó Delicioso Este bistecito Con papas Ya Comimos mucha comida Guisada Picosa Bastante Carnes secas Ya con estos Climas Que se están Poniendo Bonitos Ya hacía falta Comer algo En caldito Algo jugosito Mira Esta carne Es la de Beef Estud 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 Me De res Mira le puse También hay unos Chilitos Güeritos Volando Mira Ahí Y ya Aventamos Los chiles Los chiles Para que quede Con un poco De sabor Corté Uno En pedacitos Pero Le eché Otro Ahí Porque aquí En casa No comen Tan picoso Y este Yo soy la que Come más Picoso Bien bonitos Aquí quedó Ya el caldito Antes de irme A acostar Listo Nada más Para que Lleven Lonche Aunque El tío güero No quiere esto Ahorita Es lo que tenía Ganas de atún Ya le preparé El atún Ya se lo puse A enfriar Ahora si Vamos a apagar La gasolita Y esto es Lo que comerán Mañana Así es que Ahora si Mira Ya esto ya Lo retiramos De la lumbre Y ya quedó Bueno dicen que El que mucho se despide Pocas ganas Tiene de irse Así es que Ya Ahora si Quiera que no quiera Verdad Antes de irme a dormir Este Le voy a Quiero aprovechar Para felicitar A Ruby Vázquez Por su cumpleaños Que cumpleaños El 29 de septiembre Así es que Por adelantado Si es que llega Este video A la fecha Del 29 de septiembre Y si no Por adelantado Ruby Vázquez Felicidades Hermosa Que Dios Te llene De bendiciones Tu vida Y te deseo Lo mejor De lo mejor Que todos Los deseos De tu corazón Se te cumplan Felicidades Ruby Vázquez Que cumpleaños El 29 de septiembre También felicito A todos Los cumpleañeros Del mes De septiembre Todos los cumpleañeros Que vienen Del mes De octubre Del mes De octubre Perdón Felicidades Para todos Esos cumpleañeros De septiembre Y octubre Ruby Vázquez Que cumplas Muchos años Más de vida Te felicita La tía Gela Así es que Aquí estamos Felicitándote Y espero Que disfrutes Tu día Al máximo Ahora sí A dormir Porque Mañana Deseo Que todos Despierten Avienten su suspiro Tengan una linda Sonrisa Y caminen Todo positivo Todo positivo Todo para adelante Y aunque haya luchas Haga pruebas Si se puede No importa Cuántas veces Se caigan Sino cuántas veces Se levanten Y en cuanto Se levanten A dar gracias A Dios Ni en cuanto Sientan el suspirito Ahí que están Respirando Pues ya es el mejor Motivo Para sonreír Así es que Todo positivo Nada negativo Las cosas negativas No nos sirven Y pues también Tratar de hacerlo Mejor Y si en algún Momento Se llega a hacer Algo Que no es bueno Siempre y cuando No No sea Con ventaja O O planeado ¿Verdad? Cuando son cosas Malas Pues entonces No hay por qué Preocuparse Ahora que si Hacemos algo malo Y lo planeamos Y todo eso Ahí si hay por qué Preocuparse Así es que Hay que tratar De ser lo mejor Mejores personas Que nada cuesta Que si poco a poquito Empezamos a hacer La diferencia Si se puede Estamos en tiempos Muy Muy difíciles Y a veces Este Somos tantos Tarudos Que Ni mirando la situación Tratamos de ser Mejores personas Pero igual Siempre se empieza Por algo Hay una primer vez Y pues Ojalá que empecemos Con la decisión La decisión Es nuestra Y de ustedes Depende cada quien En qué quieren Convertir su vida En qué la quieren Transformar Qué quieren tomar Pero yo pienso Que lo malo Siempre trae una Consecuencia Lo bueno Pues es mucha Satisfacción La que pueden recibir Así es que Mil disculpas De antemano Como siempre Este contenido No es para Ofender a nadie Sino para compartir Lo que es parte De la vida De la tía Gela Good night ¿Eres de un huevón? ¿Sí? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Dónde estabas? No te había visto En todo el día ¿Dónde andabas? ¿Dónde? ¿Dónde andabas? ¿Eh? ¿Dónde andabas? Vente, 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 vente ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Actual ya no te había visto ¿Dónde andabas? ¿Eh? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Venga, chime, venga, chime A ver, cárgalo Si quiere levantar Que se incline la sonrisa Uy